Muy bien chicos, el otro día estábamos revisando este código, según el diagrama que ustedes hicimos en clase y estábamos haciendo ejercicios de dos formas, yo les decía que de la manera primera que está aquí honestamente no es tan común hacerlo, mejor de la manera que está acá en la segunda clase en donde los atributos con la palabra ser funcionan de mejor manera que haciéndolos como un variable de clase entonces, alguna pregunta chicos sobre este tema, ayer me estaban escribiendo sobre yo les decía chicos que cuando yo les paso el whatsapp, el código siempre en lo que es doble guión abajo se omite uno, entonces yo siempre digo por favor aumenten el otro doble guión porque caso contrario no les va a ejecutar el código ¿Ya? ¿Alguna pregunta chicos sobre el tema que estamos hablando antes de continuar? y los elementos públicos son accedidos directamente en esta ocasión nosotros vamos ahorita a intentar cambiar el código en vez de poner A002 vamos a poner B010 entonces, para yo poder acceder para yo poder intentar cambiar yo debo hacerlo a través del método C y GET para poder mostrar pero en esta ocasión voy a intentar voy a intentar cambiar de manera directa pongo OBJ punto y voy a intentar llamar a código código más arriba ya y le pongo aquí A00 A010 B010 entonces yo voy a intentar cambiar y voy a imprimirlo también de paso de manera individual pongo print pongo aquí OBJ punto doble guión código entonces yo voy a retirar esto por el momento y voy a ejecutar este código clic derecho un RUM entidades y vemos que realmente aparentemente me cambió el valor aparentemente me cambió el valor supuestamente la regla dice que los elementos privados no se puede acceder peor darle un valor nuevo muchos dirán bueno pero eso sí se pudo cambiar pero vamos a ver cuando nosotros les comentemos la última línea vuelvo a ejecutar esta línea y qué pasó en el contexto de objeto me cambió o no me cambió el valor del código no no cambió entonces qué pasó con con el código este encapsulado lo que lo que hizo Python es considerarlo como una variable común y corriente como si yo hubiera quedado una variable nada más no lo consideró como atributo ya entonces si vamos a hacer esto es una mala práctica e innecesaria que dice gastar pólvora en gallinazo y no en el pato entonces esto de aquí se borra entonces para poder cambiar el valor en esa ocasión yo llamo a mi objeto o vj y llamo al método set código y aquí sí voy a a cambiar por aquí b010 pongo ejecutar y aquí sí me cambia y por qué me cambia porque yo he accedido mediante el método set y he podido desarrollar el cambio de manera normal ¿ya? ¿alguna duda? no solamente se puede encapsular no solamente se puede encapsular atributos variables también objetos y también este métodos vamos a hacer una prueba aquí de un encapsular de perdón vamos a encapsular ahorita un este un método pongo def pongo doble guión abajo voy a ponerle privado si se va a llamar ese método privado voy a poner aquí dos líneas de código algo fácil sencillo pongo print digo aquí encapsulado aquí voy a poner otro print que diga prueba ¿ya? entonces yo así mismo voy a aplicar lo que hice afuera hace un momento me voy al objeto y bueno yo soy el rebelde y voy a intentar ejecutar este de aquí pongo aquí el guión abajo pongo y no obviamente no me va a aparecer tampoco privado lo que se llama y de ya ya me marca un error ¿ya? y me marca un error dice que yo no puedo yo no puedo o que no existe ningún atributo ningún elemento de objeto de OBJ que se llame privado entonces ¿para qué son los métodos privados? los métodos privados son aquellos métodos que se llaman o se implementan desde la misma clase o sea como está dentro de esta clase puede ser llamado desde otro método dentro de la misma clase entonces me voy a GetData ingreso GetData y aquí voy a implementar voy a llamar y pongo aquí ¿cómo se llama un método dentro de una clase? primero se interpone la palabra self ojo estoy llamando dentro de la misma clase pongo punto y pongo aquí privado ¿ya? entonces si yo ejecuto esto perdón antes que nada quiero ver si borré voy a borrar esta línea ya muy bien vengo acá y ejecuto como vieron chicos aquí me ejecutó ¿verdad? estas dos líneas ¿y por qué me ejecutó? como les dije no yo para hacer uso de ese método tuve que utilizar o elegir un método de la misma clase y llamarlo ¿ya? ¿alguna duda? por ejemplo tú dices bueno para no estar utilizando un método que ya cumple una función determinada entonces como dice el compañero ¿no? podemos crear el mismo método aunque bueno aunque no tiene sentido pero bueno o sea no estoy diciendo que no tiene sentido lo que hable usted sino la práctica que se intenta hacer ¿no? eso me refiero yo pongo def pongo aquí qué sé yo público entonces pongo aquí self punto de obligación privada entonces ahorita sí como dice el compañero este señor sí lo podemos llamar entonces vengo acá desde el objeto y ahorita ya voy a llamar a este señor que es OBJ punto y llamo público y ahora sí hacemos lo que ustedes dicen ¿no? y ahí sale pero como les dije chicos no tiene sentido o sea hacer un método privado y hacer un método público para llamar a ese método para eso mejor no es el privado y a lo público ¿ya? o como dije no va a haber procesos internos que sean privados pero de pronto esos procesos se han llamado de otros métodos públicos en donde tú puedes presentar un resultado eso sí puede ser ¿ya? eso sí puede suceder yo sí lo he hecho bastante ¿ya? ya por cuatro entonces este público lo que va a hacer es lo siguiente este público va a hacer unos va a hacer unos un input que se yo de lado o aquí que se yo de lado igual pongo yNT pongo input pongo ingreso a ese lado ¿ya? entonces aquí voy a poner un print aquí con un res de resultado llamo a pongo self punto doblillo abajo y pongo aquí calcio aquí ingreso a lado ¿ya? si ven como yo estoy aplicando este este método privado entonces yo puedo calcular o puedo hacer uso internamente en la clase pero no lo puedo hacer desde afuera entonces aquí simplemente en público lo que hago es simplemente presentar el resultado ¿verdad? pongo más pongo str pongo res y entonces aquí lo que hago es público ahí está público entonces yo vengo y lo ejecuto me dice ingreso a lado yo vengo aquí ¿qué si yo pongo 5? y me calcula entonces yo no puedo acceder desde el objeto yo no puedo acceder al método cálculo eso lo puede hacer solamente público porque requiere así la operación de hacerlo ¿ya? no sé si ya está contestada la respuesta o bueno contestada la pregunta sí ingeniero o sea ya me quedé un poco más claro preciso para qué más o menos se lo podría utilizar sí ya que usted me preguntó me acordé que un compañero vamos a ver ya ahí ahorita estoy poniendo ahorita ya grabando le ponemos aquí boletería 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 ¿cuáles serían los atributos que ustedes más o menos están poniendo? y escribí mal ¿cuál sería? me imagino que voy a tener un código el boleto o un qué sé yo claro o sea el código lo que está se puede decir las películas que están en cartelera muy bien entonces ponemos aquí por decir un ejemplo vamos a poner aquí que yo compro un boleto y ese me genera un código eso lo vamos a privatizar van a poner ID bien abajo boleto ese es mi ID de boleto este va a ser entero vamos a poner otros que sean públicos ponemos más yo compré bueno viene el usuario le genera un ID y va a poner la película ¿no? que compró aunque en mis tiempos cuando era muchacho eran dos películas ahora es solamente una aquí pongo el CTR pongo más ¿qué sería aquí? el precio tiene su valor sería un float ¿qué sería? qué sé yo el horario horario pongámosle el tipo tipo string no nos compliquemos la vida ya entonces esto aquí lo vamos nosotros a hacer un diagrama de clases en este momento está instalado el programa para hacer el diagrama de clases aquí pero bueno antes que nada le voy a pasar ese ejemplo a usted en llave boletería boletería vamos a ir a la primera parte muy grande esto vamos a poner aquí privado esta cuestión de ID boleto pero más película R a precio lo hace más horario más grande ahí lo vamos a dejar vamos a la parte de métodos muy bien vamos a la parte de métodos el primero ya saben que es el método constructor que no debe faltar en ninguna clase ya sea por defecto como sea perdón ya como aquí más como aquí boletería y como bueno ahí bueno algo rápido para que alcance el espacio película coma precio coma horario cierro los parámetros como aquí voy pero sería de manera general esta cuestión ¿verdad? y voy a continuar poniendo el método sed y get del elemento encapsulado ¿por qué pongo solamente uno? porque si voy a hacer voy a encapsular encapsular más me tengo que hacer más métodos en el diagrama y me voy a demor bastante entonces pongo aquí más pongo sed pongo aquí sería id guión abajo boleto aquí me olvidé ponerle ahí mayúscula pongo aquí id boleto y pongo aquí voice ya muy bien aquí ponemos el get id y aún abajo boleto ya y ponemos aquí y y y vamos a poner el típico que hacemos ¿no? más get data eso está más grande esta letra porque están muy pequeñas está demasiado grande 14 nomás ahí nomás quedó ya le pongo ahí ya un ratito entonces ya entonces venimos acá y voy a pasarle a ustedes este diagrama y según esto vamos nosotros a codificar alguna duda chicos hasta ahí entonces ponemos aquí la palabra reservada class ponemos boletería los puntos y ponemos aquí el método constructor init y ponemos los parámetros pongo algo rápido id qué más era según el diagrama que decía allí película película no precio y horario 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 no sí entonces estamos por ahí no estamos bien ahí vamos a darle enter y vamos a seguir con esto podemos ser .id es igual id perdón aquí debo escribir completo id boletería ¿cómo es? ¿boletería o boleto? ¿cómo dice el id? boleto ya boleto sí con base de datos ¿cómo se pone la tabla? ya muy bien entonces pongo aquí id ya tomo el valor de id y lo paso al atributo pongo self punto película que este señor es ah ya me faltó algo en id boleto pongo aquí película id boleto era privado o encapsulado como ustedes llaman está correcto también entonces aquí pongo self punto precio y le asigno el precio desde el parámetro del constructor pongo self punto horario y le asigno horario hasta ahí vamos vamos este ya cumpliendo lo que está en el diagrama muy bien vamos a continuar vamos a poner def vamos a poner set id boleto vamos a poner aquí id boleto aquí si me alcanza pongo aquí llamo a mi atributo encapsulado que es id boleto y le asigno el valor que viene en el parámetro local del método id boleto ya entonces continuamos acá ponemos def pongo get perdón ay caramba get id boleto ya voy a poner con mi núcleo para que todo esté igual bueno arriba con mayús entonces vengo acá pongo return self id boleto entonces ya hemos cumplido con el encapsulamiento bueno vamos a poner con el que nos falta con el típico get data vamos a poner el reto de los datos str lo utilizo porque voy a convertir el id boleto en string porque voy a aplicar la concatenación recordemos cuando nosotros hicimos la factura concatenamos valores string con números pero los números teníamos que convertirlos a cadena para hacer la concatenación entonces ponemos aquí self punto inclusive chicos aquí podemos darnos el lujo de utilizar dos cosas directamente directamente el el atributo o el método get vamos a hacerlo con el método get simplemente para variar ojo y si alguien dice no pero si yo no quiero utilizar el método que van aquí quiero utilizar el atributo hágalo no hay problema como estamos en la misma clase todo es válido aquí pongo más aquí voy a poner este a completar perdón pongo más aquí pongo self punto película entonces vengo acá le doy enter no se me puso esa cuestión ah es por el str perdón ahí sí ahí voy a borrar estaba mal este este paréntesis ahora sí me va a salir enter ahí sí entonces vamos a poner más era precio como precio el valor numérico ¿verdad? precio el valor numérico también lo convierto en str pongo precio pongo más y continúo con esta cuestión ¿no? pongo enter para que me alcance más espacio y pongo aquí creo que era perdón self punto que más en aquí horario ¿ya? ¿alguna pregunta chicos sobre esto de aquí? que esto ya lo expliqué ya con el anterior ejemplo ¿no? ¿alguna duda? ¿todo está claro ¿no? ya muy bien vamos a hacer un lenguaje de programación 100% orientado a objetos el otro día con segundo tuve que crear este pequeño método perdón este pequeño proyecto en donde como le dije no en Java no se puede no se puede crear código fuera de clases en Java así para un hola mundo debe estar dentro de una clase dentro de un método ¿ya? tú en Java no puedes hacer como en Python que tú pones un print en una línea y se acabó todo debe estar dentro de una clase y dentro de un método mínimo de un método entonces aquí se creó el otro día ¿no? se creó una clase que se llama public class es una clase pública esto es lo bueno de Java que Java utiliza por defecto y de manera explícita los modificadores de acceso público privado etcétera entonces aquí pone la clase principal aquí bueno aquí en vez de los dos puntos son las llaves ¿ya? que encierra el cuerpo del cole aquí tenemos el método principal el método que ejecuta la aplicación ¿ya? como yo le dije como yo le dije el otro día ¿de qué me vale tener miles de métodos miles de clases si yo no tengo un método o una clase que me ejecute todo? no tiene sentido entonces este aquí es el que ejecuta entonces aquí el otro día con los chicos de segundo C habíamos creado un pequeño ejemplo y aquí demostramos cómo se crea un objeto o cómo se crea una instancia en Java entonces tú pones primero vas a poner ¿de qué tipo vas a crear el objeto? ¿de qué tipo de qué clase? y voy a poner aquí de la clase vehículo y le pongo yo el nombre ovejota y yo creo una instancia con la palabra new y el símbolo igual y llamo al método constructor ojo no llamo a la clase llamo al método constructor y le paso los parámetros y aquí presento el típico get data muy bien ahorita vamos ya a lo que nos proponemos hacer es crear una clase en Java con el ejemplo de ahorita aquí también tengo yo mi paquete dominio si ven mi paquete dominio doy clic derecho y vamos a crear aquí una clase ¿ya? no sé ahí sí pongo nuevo pongo Java clase aquí voy a poner boletería boletería ¿ya? la boletería voy a enter muy bien entonces aquí voy a crear ¿verdad? voy a ahorita sí vamos a hacer tal como está en el diagrama vamos a ser muy literales ya muy literales vamos a hacer aquí Java si se si se pega bastante a lo que es la manera literal como está en el diagrama de clases entonces ¿qué dice nuestro primer atributo? ¿es público o privado? ¿qué es privado? ponemos la palabra o el modificador de acceso private ¿de qué tipo de dato es? entero ponemos interior y se llama ID boleto punto y coma en Java para poner una sentencia se separa por punto y coma igual que en C entonces vamos por el segundo public ¿qué dice? ¿qué tipo de datos del segundo? string o cadena string aquí es string explícitamente ponemos aquí película ¿ya? ponemos otro que es public ponemos también el precio ¿no? doble aquí sería doble el tipo de datos doble y ponemos aquí precio ponemos así mismo public y ponemos aquí horario ¿no? que es string entonces aquí voy a crear mi método constructor lo bueno de manejar IntelliJ IDEA es que hago esto pongo aquí derecho pongo generar y me dice bueno señor ¿qué quiere generar usted? quiero generar el método constructor muy bien doy un clic y me dice a ver señor ¿lo quiere con parámetros o sin parámetros? lo digo con parámetros con los cuatro parámetros ¿ya? elijo los cuatro parámetros y pongo ok entonces aquí me generó chicos me generó mi método constructor y se ven que el método constructor como les puse en el diagrama por defecto es público y viene con el mismo nombre de la clase ya y viene con sus respectivos parámetros y aquí hace lo mismo que hicimos en Python ojo por si acaso ¿cuál es la diferencia entre Python y Java en el momento que tú creas los atributos? tú en Java puedes crearlo así tú aquí crea los atributos en Python es al revés o sea no es al revés sino que en Python tú lo creas en el momento que tú creas el método constructor y al revés tú asignas los valores en cambio aquí en Java tú primero debes crear los atributos que creas el método constructor y aquí le asignas los valores que provienen desde los parámetros ¿ya? ¿alguna duda? Profe pero lo hizo automático ¿no? Sí vamos a hacerlo de nuevo me había olvidado estoy acostumbrado a hacerlo de esa manera entonces ponemos aquí public y ponemos aquí boletería ponemos aquí esta cuestión de los parámetros el primero es integer ¿no? es id guión abajo boleto coma segundo era string vamos string y ponemos aquí película no vamos a poner abajo porque se ve muy grande segunda era doble ¿verdad? y ponemos aquí precio toma ponemos aquí string ponemos aquí horario entonces yo vengo acá abro el cuerpo de el cuerpo de de mi constructor y aquí voy a hacer la asignación ¿no? así como nosotros en Python utilizamos la palabra self aquí para especificar un elemento de la clase de manera explícita ponemos this primero es id boleto pongo aquí id boleto punto com ¿ya? pongo this punto pongo película le asigno película pongo this punto era precio creo que era precio es igual a precio punto y com pongo this punto horario aquí horario ¿ya? ¿alguna duda? ¿todo está claro o no? entonces Python por eso que Python es muy utilizado en Machine Learning muy utilizado en lo que es Big Data y aplicaciones también se utilizan pero no como no de la gran magnitud como son las aplicaciones empresariales en Java en donde hay mucho más generan mucho más datos y se requiere velocidad ¿ya? esa es la gran diferencia entre Python y Java y C Sharp también tiene esa misma capacidad que Java es muy rápido al momento de ejecutar ¿ya? entonces por eso yo les mencionaba que pongan en el video a los chicos que estén trabajando que especificen 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 perdón el por qué se utiliza tal lenguaje en ciertas aplicaciones como dije Java es muy utilizado en aplicaciones empresariales y todo lo que tienen Android por ejemplo hasta en los carros tienen Android los televisores tienen Java de bajo ¿ya? por eso que Java yo utilizo Java como lenguaje principal de la parte del negocio y utilizaría Python como complemento para que me haga el análisis de datos y me presente resultados y lo paso a Java para que eso yo lo muestre etcétera ¿ya? así se trabaja últimamente se llama tipo de aplicaciones híbridas o tipo de aplicaciones también basados en servicios ya las aplicaciones monolíticas sobre todo en el contexto empresarial ya han pasado o están pasando hay aplicaciones que la parte de front-end la parte visual lo haces en angular lo haces en otra tecnología la parte de web service la parte de data del backend lo hacen en Java lo hacen en algunos lenguajes se ponen en servicios y que hace la parte visual llama hace peticiones qué sé yo a los servicios en Java en PHP en Python en lo que sea así es ahora las aplicaciones empresariales en el día de hoy ya no es que todo 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 el programa o el sistema es hecho en PHP por decir o en Java o en Python ahora es así ahora si tú tienes aplicaciones pequeñas qué sé yo para una tienda un minimarket o aplicaciones ya de mediana con textura Python PHP inclusive el mismo Java pero obviamente que esa parte es mucho más rápido de hacerlo con Python ese es el porqué el porqué se utiliza en tal lenguaje u otro lenguaje muy bien chicos vamos a continuar por el tiempo que se nos se nos viene el tiempo vamos a hacer el método set ponemos public ponemos que de tipo void porque no retorna nada y ponemos aquí este ¿cómo se llama void? sería set id boleto aquí vamos a poner integer que es el parámetro y ponemos aquí id boleto y ponemos la llave ponemos la palabra this punto id boleto y le asignamos el id boleto local que viene de ese parámetro ¿ya? vamos a hacerlo ahorita con public sería public sería integer porque va a devolver ese tipo de datos y ponemos aquí get id boleto ponemos return algo creo que me estoy olvidando acá ah no return y ponemos aquí this punto id boleto vamos a hacer el get data ponemos public stream no sé por qué me sale este ya public stream ponemos aquí get data y ponemos el típico reto ojo con con esto de aquí hay una diferencia entre python y java al momento de concatenar valores numéricos entonces aquí voy a poner el dis punto id película id boleto perdón aquí en java no es necesario convertirlo para concatenar aquí si te acepta concatenar valores numéricos con valores tipo cadena para mí es normal esto pongo sigo adelante pongo dis punto es película más dis punto precio aquí no no estoy este convirtiendo nada pongo más y pongo aquí dis punto horario entonces de esta manera chicos he cumplido al pie de la letra como está en el diagrama y como ustedes pueden darse cuenta que la programación de java está muy apegada a la manera literal como está en el diagrama de clase ojo no estoy diciendo que hay un diagrama de clase para java otro para python otro para no es uno universal sino que el que más se apega o los que más se apegan son lenguajes como seman más java c sharp etcétera vamos a hacer la implementación borro esto de aquí y vamos a crear un objeto chicos ahorita estoy manejando ahorita la versión java 18 no la típica que se utiliza en los colegios o universidades que siempre enseña java 8 por lo general pero igual yo voy a explicar de la manera java 8 hacia abajo lo que es como declarar un objeto de manera local porque hay dos maneras la manera local ahora se lo hace diferente que la manera global pero bueno lo voy a hacer como si fuera global entonces ahorita yo voy a voy a crear una instancia como dijo el compañero cuando tú defines una variable en esta ocasión voy a definir un objeto yo tengo que especificar de qué clase voy a crear mi objeto voy a poner aquí boletería voy a poner voy a crear un objeto de boletería voy a poner aquí o b b mayúscula de boleto pongo punto y coma en este momento en este momento especificado ¿verdad? especificado de qué voy a definir mi objeto nada más no he completado todavía la parte de instancia bueno para completar la instancia pongo igual la palabra new y ahí me sale miren solito me sale el constructor pongo boletería y aquí tengo ¿cómo es? los valores ¿no? pongo aquí este 1, 2, 3 que sea qué sé yo mi ID pongo aquí película creo que es Thor están dando ahorita ¿no? que hoy día parece que me lo voy a ver ya pongo el precio qué sé yo bueno 3.56 sentados toma qué sé yo voy a poner 8.30pm y pongo perdón pero aquí me equivoqué arriba aquí es aquí es este entero arriba es entero me equivoqué en el momento del ID de colocar el ID es entero lo puse con cadena mucha cadena utilizo y ya me confundo entonces una vez que yo pongo los datos en mi método constructor voy a poner aquí el método el getData ¿no? pongo ob llamo a mi objeto punto y llamo al método getData pongo el punto y coma y aparte me he hecho olvidar el punto y coma entonces pongo aquí clic derecho y pongo room main y me está cargando me está compilando verdad este mi mi código ya vamos a ver qué pasa aquí porque getData ah perdón me olvidé algo ponerle un print entonces el system.outprintlite es para imprimir mensajes en console me estaba olvidando de eso pongo obb punto getData me estaba olvidando que el getData es un return ahora sí y vuelvo a ejecutar y me sale aquí mi resultado alguna pregunta entonces si tú no pones new no estás creando ninguna instancia o no estás creando un objeto aquí es obligatorio crear con la palabra new igual new y llamarse al método constructor no sé si tengo claro o no 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 no